La ruta de la memoria histórica al municipio de Barranca Bermeja, cosa que me enorgullece porque sé lo importante que es para nosotros los barranqueños esto que ha sido un trabajo bastante arduo, complejo en lo que es la construcción de la memoria histórica, un punto que existe dentro de los acuerdos de paz. ¿Cómo se desarrolló la jornada? La jornada se desarrolló de manera exitosa, tuvimos el agrado, la bendición y la reflexión de Monseñor Camilo Fernando Castrillón, una reflexión de perdón, de reconciliación, de recordar con amor los familiares de estas víctimas. También estuvimos acompañados de la doctora Amparo Chicue, directora de la Unidad para las Víctimas y una delegada también por la doctora Fabiola, directora del CRAIP. ¿En los sitios que recorrieron cuáles fueron? Estuvimos, sí señor, estuvimos en el tropezón, en este villar donde sucedió ese momento tan doloroso para cinco familias, de ahí nos dirigimos hacia la comuna 4, en el cincuentenario, en el parque El Bosque, también hicimos el recorrido hacia el punto conocido como el tiburón, allí también se instaló una placa.